Oye en Brine Logistics, ¿Qué es el PIKI? A diario, dentro de los almacenes se realizan múltiples actividades, y en esta ocasión vamos a hablar de una de ellas, el PIKI. Esta es una de las actividades que podríamos afirmar se presentan en todos los almacenes, y cuya realización suele representar hasta el 60% de los costos de operación, ya que requiere de manera tradicional o automatizada mucha mano de obra y tecnología. Definamos primero la palabra PIKI. El PIKI es la recolección de material a través del almacén de manera manual o automática. Esta recolección se basa por lo regular en un pedido de cliente, en una orden de compra o en un requerimiento de la línea de producción. Existen dos tipos de PIKI. El primero es donde los almacenes automatizados llevan el producto directamente a manos del almacenista, en base a una orden de compra o un pedido del cliente. El segundo es más complejo, ya que se basa en entregar la orden de compra o pedido al empleado, donde se especifica el producto y la ubicación dentro del almacén. Al tomarlo de su ubicación, debe asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones, que no esté rayado, roto, caduco, entre otros factores. Al finalizar la recolección, se encarga de colocarlo en el siguiente proceso que es la preparación para su envío al cliente. El PIKI es una actividad muy importante y que repercute directamente en la opinión que tenga el cliente de nuestra compañía. Por eso es muy importante capacitar al personal que trabaja en esta operación, a fin de que sean capaces de identificar cuando un producto no cumple con las características necesarias para nuestros clientes. Además, requiere con anticipación una planificación estratégica de la ubicación de los artículos. Así que ahora ya sabes más sobre logística.